Yo tengo una pregunta para ti, Rome, porque tiene que haber sido una sensación de la dulce venganza al final. Es bueno ganarse esos 100 mil dólares, por supuesto que sí, pero además que le hayas ganado a Lupillo después de toda esa tensión que tuvieron. Dime la verdad de cómo te sentiste, Alpeón. No, o sea, la verdad, mira, sí lo sentí como un poema a la vida. O sea, fue literalmente la consecuencia y todo cae por su propio peso. Y se demostró, así que, en serio, yo muy agradecido porque todo se puso en orden y así tenía que ser justo como se hizo. Fue perfecto. Es que Rome te lo dice bonito, un poema a la vida. Era venganza, no pasa nada. Igual que cuando le cerrasteis el cuarto agua, pues muy bien, obviamente, cerraron el tierra. Pero Rome, exacto. Pero Rome siempre fue bien decente. Y los ayudaron. Y nos ayudamos, mira, la diferencia de cuando Lupillo nos cerró el cuarto fue burlonamente. Y cuando nosotros, este tierra, le cerramos el cuarto agua, nosotros lo ayudamos y le enseñamos. Le dimos una lección que no hay que burlarse, que todo lo contrario, que esto es un juego. Y de la manera más fina, con valores, lo hizo Rome. Enseñándole, cachetaba así, fina, en la cara. Y tu frase, yo no me apego a un cuarto, yo me apego a una final. Y se apegó. Y Rome, aquí tenemos las imágenes, otras en exclusiva, para la mesa caliente del momento en el que te recibe tu familia. Cuando tú te ganas ese segundo lugar, vamos a verlas y nos platicas. Está tu papá, está tu hermana, tus hermanos, tus hermanos, tus amigos. ¿Qué pasaba por ese momento por tu cabeza? Viren qué bonito este es el primer encuentro luego de cuatro meses. Es que, o sea, mi familia, o sea, lo es todo para mí, evidentemente. Tengo ya dos familias, pero ellos, yo sé que trabajaron en conjunto con toda mi familia tierra. Y me dijeron, ahí estaban llorando todos, me dijeron, no sabes lo que vivimos acá. Traspasaron todas las emociones, vivimos esto en conjunto con todos ustedes y lo logramos. Y fue épico. Amén, felicidades. Felicidades, Rome, felicidades. Felicidades, Rome. Alejandra y Maripili, el Team Tierra en vivo aquí en la Mesa Caliente. Tierra, rara, tierra, 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 rara, tierra. No puedo, no puedo. Conviértete, Cristina, conviértete, Cristina. Déjate llevar por tu espíritu. Regresamos contigo, Maripili. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, ahora sí, vamos a tener la plática y una sorpresa para Maripili. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!